Falopa, 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 corre por mi barro y la falopa trota Tordía, puerto en la esquina, como una puta vendiendo la droga Falopa, 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 corre por mi barro y la falopa trota Tordía, puerto en la esquina Es lo peor, este hombre no es ejemplo absolutamente de nada Es un absoluto mentiroso y un psicópata El psicópata se ha fabricado una personalidad que es absolutamente falsa Esa personalidad ha sido fomentada o ha sido reforzada desde ese programa Que es un absoluto vertedero Por una serie de seres nefandos como él Te ofrece y no sé bro